¿Qué es la hepatitis C? Hepatitis C. Tenemos una mala y una buena. ¿Cuál es la mala? Que hay unas 400.000 personas que tienen hepatitis C, pero el 60% no sabe que es portador. Y transmite la hepatitis C. Y además no puede seguir los tratamientos efectivos que hay, que existen. ¿Sabes por qué? Porque tomado a tiempo es tratable en un 98%. ¿Cuál es la otra buena noticia? Que hay una campaña de detección gratuita contra la hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad causada por un virus, el virus de la hepatitis C, que se descubrió hace relativamente pocos años atrás, en los años 90. Y desde hace muy poco tiempo, tenemos tratamientos efectivos contra ella. Anteriormente los tratamientos eran poco eficaces y en el año 2015 se aprueban medicaciones que tomando las pocas semanas, de 8 a 24 semanas, curan un 95 o más por ciento de los enfermos. La hepatitis C no da síntomas, o suele no dar síntomas. Es muy raro encontrar un paciente sintomático hasta que la enfermedad está muy avanzada y la persona puede llegar a tener cirrosis. Veinte o treinta años después de adquirirla, el hígado se va enfermando progresivamente y aparecen los síntomas cuando tiene cirrosis. Nosotros recomendamos que aunque sea una vez en la vida, las personas adultas o las personas que han tenido contacto con sangre, que se han hecho tatuajes, tratamientos odontológicos o que han tenido contactos sexuales con personas con cierto riesgo, se hagan la determinación en sangre. A mí me detectaron el virus de hepatitis C hace aproximadamente 40 años, conviví 35 años con él, recién me curé hace 7 años. Hoy en día tenemos la gran posibilidad de que esa cura sea a través de drogas de la nueva generación con muy pocos efectos adversos, tratamientos muy cortos y un alto índice de probabilidad de cura. Hablamos entre un 95% y un 28% de cura. Entonces creo que es el momento ideal para que la gente diagnostique la enfermedad de manera temprana para que su hígado no tenga un daño importante, se trate y se cure. Bueno, esto en cuanto a la hepatitis C está en tn.com.ar barra salud y este título es muy importante. Cándida auris, alerta científica por el hongo mortal, que es una amenaza mundial. La pregunta es si también está castigando a hospitales, si se ha convertido en un problema intrahospitalario y cómo está la región en cuanto a esto. tn.com.ar barra salud. Toda la información en todo noticias.